Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hace unos momentitos le decía de dónde ingresará, de dónde proveerá, de dónde se inicia la literatura. ¿Por qué la literatura hasta estos momentos ha llegado a nuestros libros, a nuestros colegios y ahora a nuestra cámara virtual? ¿De dónde se inició? Nos vamos a remontar a dos culturas antiguas, pero estas culturas antiguas son culturas que han dejado muchísimo para el aprendizaje nuestro. Me voy a ir un poquito allá a Grecia, a Grecia, la Grecia antigua y también a Roma. En Grecia y en Roma tiene el inicio, se da el inicio a lo que es la literatura. Y Grecia, ¿por qué recurrimos siempre? ¿Por qué decimos a Grecia? Porque ya siempre les comunico, siempre les he dicho que Grecia viene a ser la cuna de la civilización. Cuando hablamos de los griegos, nos tenemos que detener un momentito porque ellos nos han influenciado a través de sus artes, pero en este caso a través de su literatura, todo es lo que conocemos. ¿Quién, por ejemplo, no ha escuchado hablar de lo que es la Iliada, la Odisea de Homero? O de repente la obra de teatro de gran Sófocles, llamado Edipo Rey, o Electra, y así, ya en la Grecia antigua, ya se practicaba ello. Después sigue Roma. Roma algo menos aportó, pero también su aporte ha sido valioso a la literatura. Pero fundamentalmente, chicos, ha sido Grecia. Muy bien, el día de hoy quiero compartir pantalla con unas diapositivas justamente que he preparado, un PPT que he preparado para ustedes y en estos momentos lo vamos a apreciar. Corresponde a la semana 7, la literatura clásica griega y romana. La literatura clásica. ¿Por qué decimos clásica? Porque justamente ellos han dejado todo esto del aprendizaje para posteriormente se haga literatura. Ya hemos dicho la cultura griega y la cultura romana. O sea, Grecia y Roma tienen mucho que ver en los inicios de la literatura. Y ahí tenemos literatura clásica de Grecia y Roma. Vamos un poco a hacer la idea de una línea de tiempo y nos vamos a ir a Grecia de esa época. ¿Y en qué época vamos a aterrizar? Hacia el siglo IX antes de Cristo. Siglo IX antes de Cristo. Había en Grecia una tradición de poetas y cantores llamados rapsodas. Mire esta palabra, rapsodas. Ellos son los que inician la literatura. Miren, ellos ni siquiera se imaginarían, por el hecho de tener en su sangre un poco el arte de la literatura, de ser poetas, o sea, de declamar, y también de cantores, ya estaban iniciando esto de lo que se llama la literatura, mis queridos alumnos. Eran, se les también conoce, rapsodas, ¿por qué? Porque se les decía tejedores de cantos, o sea, tejían el canto. Tejían es una metáfora, ¿no? Que se dice, en realidad no estaban con sus palitos ahí tejiendo, no, no. Sino cada vez que interpretaban parecía que estuvieran tejiendo, pero los cantos. Los cuales estaban llenos de una riquísima tradición oral. Tradición oral, miren chicos, entonces vamos a señalarles aquí en esta partecita de que la literatura entonces comienza oralmente, no con la escritura todavía, sino oralmente. Se contaba, se decía, se cantaba, pero todo era oral, todo era oral. Y por cierto, para eso tenías que tener tu muchísima, muchísima imaginación. Y relataban historias de tiempos antiguos. Si estamos hablando de Grecia, que era ya antigua, ellos hablaban de tiempos antiguos. El rapsoda, o sea, el cantante o el poeta de ese entonces, que a ese se le conocía como rapsoda, más conocido fue Homero. El rapsoda más conocido fue Homero. Homero, como ustedes ya saben, Homero con H, por si acaso. Homero fue el autor de estas dos valiosas obras llamadas La Iliada y La Odisea. Homero es el quien, en el género narrativo, épico narrativo, inicia todo esto de lo que nosotros conocemos como literatura narrativa en la actualidad. Aunque aún se discute su existencia, miren, se ha puesto en tela de juicio de que Homero dice que no ha existido. Pero sí, los avances científicos han demostrado que el gran Homero sí ha existido. Por eso es el gran autor de estas dos grandes obras. Pero, siempre pone por allí el pero, se discute su existencia. Él fue el autor de los dos poemas épicos más importantes de la antigüedad clásica, La Iliada y La Odisea. Entonces, un personaje, un literato, un escritor primero que sobresale en esto es el gran Homero con sus dos obras clásicas. Y ahí está justamente, miren, La Iliada. La Iliada, chicos, yo les voy a decir, me gustaría que lo lean, porque es una lectura envolvente, una lectura que te lleva a la aventura, que te hace vivir, si es que tú te concentras en la lectura. Pero para los que de repente todavía no les nace la lectura, hay unos videos, o ya fue llevado al cine, en este caso, la obra esta de La Iliada. Pero no está como La Iliada, sino está como Troya. Así se conoce, Troya. ¿Ya? Troya, entonces, está basado en la historia de La Iliada. ¿Qué cosa fue La Iliada? Fue un poema épico, épico, ¿no? En la que Homero nos cuenta. ¿Qué cosa nos contaba? A través de sus 24 cantos que gira en torno a la ciudad de Troya. Escúchame bien, aparece Troya, y por ello vamos a mencionar Troya. Y la guerra que se libró durante 10 años, o sea, los atenienses, los atenienses, a ver, yo te quiero un poquito explicar para que no se te confunde. Grecia fue casi como una ciudad, un territorio, ¿no? Un territorio. Pero en Grecia estaban divididos por especie de comarcas, pero todos pertenecían a Grecia. Y uno de ellos, por ejemplo, fue Atenas. Otro fue Troya. Otro fue Ítaca. Y así muchos, muchos lugares. Pero fundamentalmente, donde resaltan son Troya y Atenas, y a ellos se le conoce como Grecia. Por ejemplo, en la ciudad de Troya, dice, y la guerra que se libró durante 10 años, entre troyanos y atenienses, troyanos y atenienses. La contienda se libra desde dos planos, desde los dioses y desde los hombres. Acuérdate, chicos, de que Grecia, en su cultura, en su pensamiento, ellos creaban muchos dioses. Le ponían dioses a todo. Dios del agua, Dios del viento, Dios del sol, Dios de la guerra, Dios de la sabiduría, Dios de la belleza. O sea, ponían dioses. Y según ellos, decían, ellos están en el Olimpo. Y el Olimpo era donde estaban los dioses, habitaban los dioses. Y a todo ello se le conoce como la mitología griega. Mitología griega. Entonces, cuando ellos redactaban, escribían, siempre se dirigían a los dioses y a los hombres. Los dioses apoyan a quien los alabe, o sea, a troyanos o griegos. Entre los hombres está Agamemnon. Miren, aquí entonces aparece un personaje, Agamemnon, quien no quiere devolver a Helena. Ahora, Helena fue troyana y Agamemnon fue griego. Y este Agamemnon, perdón, Troya, el troyano, roba a Helena. Helena fue troyana y lo roba este griego. Y Troya entra en cólera y ahí comienza lo que vendría a ser la guerra. Aquiles, miren, aparece otro personaje, Aquiles, que debe decidirse entre una vida larga y sin gloria. Acordémonos que Aquiles era considerado un semidios. ¿Por qué? Porque la madre era una terrenal, pero su padre era, su padre era un dios griego. Así lo contaban, así lo contaban. Todo esto, por cierto, es imaginación pura. Cuidado. Pero sí habla sobre estas dos ciudades que tuvieron una guerra. Entre Troya y Atenas. Y a eso se le llama la Iliada. Dice que debe decidirse entre una vida larga y sin gloria o morir en guerra. Ese es al famoso Aquiles. Pero con el honor cantado por siglos, Héctor, Héctor es el enemigo de Aquiles. Héctor mata a su mejor amigo de Aquiles y Aquiles en venganza va a enfrentar y se va a enfrentar a Héctor, que debe ir a la guerra, pero dejando solos a sus padres, esposa e hijo. Homero narra a la par las hazañas de los héroes a quienes concede altas virtudes y dones semidivinos. Lo importante de esta parte, chicos, es que usted ya vaya ingresando, introduciéndose a esto lo que es la literatura. ¿Ya? Más adelante ya con el avanzar de sus estudios, ya segundo, tercero, cuarto, cuando ya llega quinto, ya en su plenitud va a analizar todo esto. Bien, y tenemos la otra obra, justamente la Odisea. La Odisea también, para los que les gusta el mundo del cine, ha sido llevado al cine. Pero yo les recomendaría, siempre recomiendo que lean, chicos, porque de esa manera usted también va entendiendo, va viviendo y va sintiendo de lo que es los libros, ¿no? El sonido de las hojas cada vez que usted va leyendo. Pero también hay la película. La película sí está con el mismo nombre y el mismo nombre lo establece y dice La Odisea. Es el segundo poema de Homero y también tiene 24 cantos, que narra la historia de Odiseo y su regreso a Ítaca. Es el lugar de origen del gran, del gran Odisea. Después de la guerra de Troya, la obra se divide en tres partes. La telemalquiada, telémaco, parte en la búsqueda de Odiseo, quien ha estado ausente durante 14 años para que ninguno de los pretendientes de Penélope, Penélope es la esposa del gran Odiseo. Y Odiseo es expulsado de Ítaca, de su tierra. ¿Por qué? Por el odio y todo él. Y allí es donde Odiseo tiene que luchar primero en este caso. Miren, acá no se vaya a confundir, por eso sería bueno que usted lea la obra. En la Ilíada, el mismo Odiseo aparece con otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Ulises. Y en la Odisea aparece con el nombre de Odiseo. Pero son los mismos personajes. ¿Por qué? Porque la Ilíada y la Odisea son durante sus 20 años de expulsión de Odiseo de sus tierras. Los 10 primeros años se mantiene combatiendo, luchando con la guerra de Troya. Y estos 10 años era ya para que regrese a su isla, a Ítaca. Pero él tiene que pasar muchas, muchas dificultades. Por ejemplo, se encuentra nada más que ni nada menos con el gran Odiseo. ¿Y quién era Odiseo? Odiseo, nada más que ni nada menos, era el dios del mar, el dios de las aguas. Y él no quiere que Odiseo regrese a su isla y tiene que oponerse. Le pone muchísimas dificultades, como Dios que era, ¿no? Así cuenta Homero. Cuenta las aventuras que ha sufrido por regresar a su tierra natal. Y el nosotros, o el regreso, Odiseo, con la ayuda de los dioses, logra regresar a la isla de Ítaca para derrotar a los pretendientes. Claro, cuando 20 años estaba ausente, su esposa Penélope era una mujer, según Homero, muy hermosa. Era pretendido. Acuérdate que también era una especie de reina, porque el gran Odiseo era una especie de rey en Ítaca. Y era pretendido por muchos, pero Penélope, la fidelidad, ¿no? De que él, que ella iba, algún día su Odiseo iba a regresar, lo espera y rechaza a todos los pretendientes y quieren retomar su lugar como el héroe que ha regresado de Troya. Pero acá hay una historia muy bonita al final de la Odisea y espero que ustedes lo vean en la televisión. Les dejo allí para que de repente lo puedan ver la película o en su defecto lo puedan leer. Bien, vamos a continuar. Hablábamos de Troya. Miren, chicos, esta imagen, más o menos, te va a graficar de lo que, cómo fue esta guerra. Miren, las paredes del fondo, las paredes del fondo, ustedes lo ven, esto era Troya, Troya. Pero en las afueras, en la puerta, había una inmensa pared. Era inexpugnable. Era difícil, difícil de ingresar a Troya. Troya era todo un reino. Era difícil, los griegos no podían, pero por eso que eran un fortín. Entonces, ¿qué cosa van a idear los, van a idear los griegos? Vamos a engañarle a estos caballos. Vamos a preparar un inmenso caballos, como usted está viendo aquí, un inmenso caballo, señalando y diciéndoles de que usted, ustedes nos han derrotado y por consiguiente le vamos a retribuir, le vamos a dar en recompensa a este inmenso caballo. Lo arrastran, lo llevan hasta la puerta, chicos, de este gran, este gran, esta gran fortificación que era difícil de ingresar. Y los troyanos, primero en la parte de arriba, muy arriba, estaba el rey y dice, sí, vamos a poder, vamos a recibir. Como era en honor ya de agradecimiento, de derrota, etcétera, entre comillas, y el caballo logra ingresar, chicos, logra ingresar. Supuestamente los troyanos que están aquí alrededor están todos jubilosos, alegres, porque miren, los griegos nos han regalado. Los griegos se han rendido y nosotros ahora vamos a comenzar a celebrar y comienzan las celebraciones. Y ustedes saben, chicos, en la celebración, pues se toma bastante vino, los griegos tomaron vino bastante y se embriagaron, se embriagaron. Y en la noche, en la noche, ya por la noche, comienzan sigilosamente a bajar hombres de esta parte del caballo. O sea, era una bóveda en donde en la parte, en la parte, ¿no?, que estaba allí, estaban escondidos los griegos en una gran cantidad. Y ¿quién cree que estaba allí también? Estaba el gran, el gran Aquiles. Era un héroe muy reconocido, muy reconocido. Miren, chicos, esta es la famosa historia del caballo de Troya, del caballo de Troya. Definitivamente entran los griegos, bajan en la noche cuando todos están embriagados, dormidos, los matan a todos los troyanos, incendian Troya. De ahí viene el término. Uy, ahora sí arde Troya, ¿no? Dice arde Troya. A eso se rememora, a esto de lo que fue esta historia. Esta partecita, chicos, ¿dónde lo van a encontrar? En la Iliada. Por eso sería bueno que lo lean. O vean la película Troya. Así se llama la película. En sus momentos, ahora que tienen un poco de libre, pueden ver esta para que puedan ampliar esto de lo que fue el caballo de Troya. Muy bien. La epopeya. Epopeya griega. Estamos hablando de literatura, cómo nace, ¿no? Y estamos hablando de la literatura clásica griega y romana. La epopeya representa los más altos valores e ideales de un pueblo. Los poemas épicos se fundan en la tradición oral y han sido compuestos en cantos en versos. Los dos más grandes cantos épicos de Grecia son la Iliada y la Odisea. Y en literatura latina, ahora sí ya estamos en literatura latina, pero cuando hablamos de literatura latina, mis queridos alumnos, no vaya a pensar que es de América Latina. No, no. Latina por el idioma. Acuérdate que el idioma o la lengua de los romanos fue el latín. De ahí que viene literatura latina. Literatura romana o latina, que es igual. El más importante es la Eneida. La Eneida. ¿Ya? Y ahí está justamente la Eneida, pero ya esto es literatura romana. Miren, aquí tenemos una representación más o menos como eran los romanos. ¿Y qué cosa era la Eneida? Es un poema épico, parecido a lo que escribía Homero, pero ya esto los romanos lo escriben. Escrito por Virgilio, miren chicos. Entonces, cuando yo de repente te pregunto y te diga, ¿quién escribió la Eneida? Usted me va a decir Virgilio. En el año 1 antes de Cristo. En el año 1 antes de Cristo. Esta obra es el gran poema nacional romano. O sea, todo romano se identificaba con la Eneida, con esta obra. El libro consta de 12 cantos y su protagonista es Eneas. Su protagonista es Eneas. Los primeros seis libros narran el viaje de Eneas desde Troya hasta la península itálica. Cuando hablamos de península itálica, es de lo que ahora es todo lo que es Italia, chicos. Pero antes se llamaba, ¿qué cosa? Roma, Roma, el Imperio Romano. Y los seis finales cuentan las batallas que libró para fundar lo que sería el Imperio Romano. Entonces, más o menos la Eneida, chicos, en otras palabras te puedo decir, narra cómo nace el Imperio Romano. Cómo es que se hace Roma grande. Poderoso en el mundo, ¿no? Potencia en el mundo. Derrota a los griegos, derrota a los egipcios, derrota a cualquier enemigo que hacía. Y Roma se vuelve invencible. Pero acá tenemos a la literatura romana que nos aporta o que nos da a través de la Eneida. La tragedia clásica. Muy bien. Cuando hablamos de la tragedia, chicos, estamos hablando ya de teatro. La vez pasada conversábamos en los generales literarios, ¿se acuerdan? La tragedia clásica. La tragedia, si bien es cierto, es un drama. En algunos casos, termina con la muerte de alguien, de los protagonistas, ¿no? En el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, en Grecia, se rendía culto. A ver, dígame, Yasmín. Sí, por favor, levantó su mano. Dígame. Abra su micrófono. Ese es todo su... Esas clases le vamos a copiar al cuaderno. Ah, muy bien tu pregunta, hija. Ustedes solamente los gatitos van a ir anotando. Estas diapositivas ya han sido subidos al Cienet. Ya está en el Cienet. Una vez que terminamos de la clase de esto, usted ya va a tomar nota en su cuaderno. Va a tomar nota en su cuaderno. O sea, todo está... Ahí en el Cienet está todo ya está subido. Solamente con... ¿Para qué? Para que en un futuro pueda ya usted tener las clases. De repente ya van a venir unos exámenes que le vamos a evaluar. Entonces, ¿a dónde va a recurrir? A todas las diapositivas que le vamos a... Las diapositivas, por si acaso, chicos, yo las estoy subiendo un día antes de la clase. Por ejemplo, esta lo he subido ayer. Entonces, ¿para qué? Para que vaya un poquito leyendo, a ver... O de repente investigando, indagando. ¿Qué cosa más nos dice? ¿Puede intervenir en clase, etcétera, etcétera? ¿Ya? Pero si no lo he hecho, le comunico. Esto de todas maneras está en el Cienet y ya está para que usted pueda finalizar. Muy bien. Seguimos entonces con la tragedia clásica. En el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, se rendía culto. ¿A quién? A los dioses. Y especialmente a Dionisio. En otros libros usted va a encontrar como Dioniso o Dionisio. Igual, fue un dios que los griegos crearon y a él se le rendía al presentar estas obras. Había fiestas dionisiacas, por eso dice, ¿no? En referencia, ¿en referencia a quién? Al dios Dionisos o Dionisio. ¿Ya? Cualesquiera de ellas es válido. No se preocupe. Donde gente de toda clase asistía a jornadas de cinco días de teatro, miren. Cinco días de teatro. Todos los que querían iban. Gente de toda clase. Dice, donde cada día se representaban cuatro obras escritas por un mismo autor. Qué lindo, ¿no? De las cuales las tres primeras eran una trilogía de carácter trágico. Ah, las tres primeras obras eran obras trágicas, trágicas. Y la última, porque eran cuatro que se presentaban, era una comedia. Al finalizar los cinco días, se escogía al ganador de las fiestas teatrales. Durante el siglo V antes de Cristo, la tragedia se convirtió en la forma artística por excelencia. Miren, chicos, ¿cómo entonces comienza el teatro? Aquí, justamente, en el siglo VII antes de Cristo. En honor a este dios se hacían jornadas de teatro. Lo que el otro día les explicaba, en el famoso Partenón. Allí, en el Teatrón. Ahí se presentaban cinco días y se hacía, ¿no? Toda esta representación. El teatro fue la mejor manera de conducir al pueblo a la reflexión. Sobre los conflictos de la vida social y política. Y para inculcar el sentido de las leyes y la responsabilidad de los actos del hombre. Miren, chicos, ¿cómo entonces el teatro influenció mucho en el aspecto social del hombre de la época? Muy interesante, ¿no? A través del teatro, por eso que se estudia, por eso, chicos, se estudia a esto de lo que es nuestra literatura griega, a la literatura griega. Bien, y aquí tenemos a sus máximos representantes. Entonces, ellos son griegos, ¿ah? Griegos. Después vamos a ver a los romanos. Acuérdate que cuando hablamos de la literatura clásica son dos. Grecia y Roma. ¿Verdad? Grecia y Roma. Y estos son los representantes griegos. Acá tenemos a Esquilo. Representado, miren, mármol o en piedra, ¿no? Así eran. No habían fotografías. Estos actualmente existen, así como están, chicos, ¿ah? Esto fue, digamos, la imagen de estos grandes autores de la época. Esquilo, 525 al 246 a.C. Las innovaciones que introdujo en sus obras dieron a la tragedia su forma definitiva. Sus personajes son víctimas de un destino implacable y el coro aparece como portavoz de la ley. Esto es lo que aporta el gran Esquilo a sus obras. Chicos, para mí, modestamente les digo, el más grande de los trágicos que ha tenido la literatura ha sido el gran Sofocles. Sofocles es el iniciador. Tanto ha sido su aporte, chicos, que en estos días, hasta estos días, se sigue en todo el mundo representando su obra máxima, cual es Edipo Rey. ¿Quién fue Sofocles, entonces? Se acercó al drama individual. Emplea un tono retórico para presentar la oposición entre las leyes humanas y las divinas. Sí, pues contradice a las leyes humanas, chicos. Imagínate tú cuando yo quisiera que tú leas de repente la obra esta de Edipo Rey, porque es una obra de teatro. Y si tienes alguna oportunidad alguna vez, chicos, te vas a acordar de mí, anda a ver esta obra. Un teatro de repente por ahí que usted pueda conseguir, ojalá después de esto que salgamos. Y vaya a ver, y esta obra es fabulosa. Es bien, bien, como dice aquí, una oposición entre las leyes humanas. ¿Ya? En la que, por ejemplo, Edipo no soporta. Edipo, desde muy pequeñito, fue expulsado de su tierra por un sacerdote que le dice al papá de Edipo, este hijo que tienes algún día va a crecer y te va a destronar, y es mejor que te deshagas de él. Pero el sacerdote recomienda su muerte, pero el papá, dentro de todo de su papá, no lo mata al niño Edipo, al bebé Edipo, sino se lo entrega a una mujer, a una mujer, para que ella lo desaparezca, lo lleva lejos, lejos, lejos del pueblo o del reino donde estaba su padre. Y ahí cuenta, ahí entra ya un poco lo que es, digamos, la mitología, la imaginación del autor. Dice que este hombre es entregado a un animal, mitad hombre, mitad ave, de rapiña inmenso. Y ella o este animal lo cría, lo cría, y él va creciendo, va creciendo, teniendo la fortaleza, y se va convirtiendo en un líder. Forma su ejército y comienza a enfrentar a todos los reinos que estaban, y los va conquistando. Y aquí te vas a un poco quedar un poco exhausto cuando te cuento esta parte. Y también tiene que enfrentarse al reino de su padre. Pero él desconocía, los dos desconocían, uno que era su padre y el otro que era su hijo. Eran enemigos, y decía, y se enfrenta. ¿Y quién crees que gana? Edipo rey. Somete a su padre, lo mata a su padre. Pero sin saber, ambos no saben, simplemente creían que eran enemigos. Y las tradiciones y las costumbres de antes decían que quien queda como reina tiene que esposar o desposar para que puedan convivir. Y el gran Edipo llega, triunfante, ingresa, y dice, bueno, ¿dónde está la reina? Que le voy a ofrecer matrimonio para yo quedarme. ¿Y quién crees que era la reina? Era su madre. Desconocía. Y cuando la anciana, ahora ya anciana, porque era una mujer antes, ya anciana, ingresa y le cuenta la verdad a Edipo y a su mamá. Su mamá se llamaba Yocasta. Le cuenta, le dice la verdad. La madre no aguanta, no soporta, ingresa al cuarto contigo con sus propias trenzas, se ahorca. Y Edipo, en ese momento, también se arranca los ojos diciendo que estos ojos no mirarán de lo que hizo Edipo. Se arranca los ojos, sangrantes. Y ahí, chicos, se cierra el telón o baja el telón. Termina la obra. ¿Trágica, sí o no? ¿Les gustó? ¿Les gustó, chicos? Sí, bro. Ese es el gran Edipo Rey. Ese es el gran Edipo Rey. La obra. Magnífica. Por eso dice acá, Sofocles, dice que cuando presentaba su obra, era una oposición entre leyes humanas. Imposible, pues, que el hijo y la mamá iban a convivir, ¿no? Pero lo hace en esta obra. Pero sin saberlo, ¿ah? Y las divinas. Por cierto, chicos, esto es una obra trágica de gran Sofocles. Ya miren qué tiempo lo había creado. Y el gran Eurípedes, el gran Eurípedes, es otro autor también que aportó mucho a la literatura. Introduce en sus obras nuevos temas como la mujer, la psicología y la crítica a los dioses. Qué bonito, qué bonito. Ahí tenemos la participación de estos griegos. En el lado ya latino, en el lado ya de Roma, tenemos a un representante. Bueno, hablamos hace un momento en la Eneida. ¿La Eneida de quién es? Ahora sí, el que sabe, abre micrófono. ¿Quién es el autor de la Eneida? Virgilio. Muy bien, mi querido alumno. Ya estoy anotando ahí, apareció el nombre y apellido. Por eso es bueno que ustedes, chicos, pongan su apellido y su nombre. Más rápido para ubicarle en qué registro. No me pongan su seudónimo, no me pongan que no sé otros nombres, por favor. Virgilio es el primer representante de la literatura romana. Lo que hemos hablado hace un momento es de la literatura griega, pero los dos son literaturas clásicas. La obra de Ovidio, este es el segundo representante. Publio Ovidio, así se llamaba. Publio Ovidio nació en el año 43 a.C. en Zulmona y murió en Tomis en el año 17 a.C. Fue uno de los poetas romanos, poeta romano, más influyentes en la literatura occidental. Escribió poemas eróticos, guarda con eso, cuidado. Mitológicos, todo lo que era de los dioses. Y elegiáticos, o sea, todo lo que eran elegías, propio para lo que era la sociedad. Entre sus obras más representativas están dos textos dedicados al amor, Amores y Arte de Amar. Y su largo poema épico, La Metamorfosis. Cuidado, cuidado, mis queridos alumnos, no vayan a equivocar, porque más adelante, cuando ya están en quinto año, tercer año, van a escuchar otra obra llamada La Metamorfosis. Pero La Metamorfosis es de Franz Kafka. Profe, yo tengo ese libro. Yo tengo ese libro. Muy bien, esa es, por ejemplo, obra narrativa. Pero era un poema, un poema épico. ¿Quién lo escribió? Ovidio, y lo llamó también La Metamorfosis. Cuidado con eso. Una es una obra narrativa, o sea, es una especie de novela, que es la de La Metamorfosis de Franz Kafka, pero en cambio esto es un poema, ya, que tiene diferente. Entonces son tres poemas que ha tenido su aporte, que ha dado el gran Ovidio en la literatura romana. Amores, Arte de Amar y La Metamorfosis. La Metamorfosis fue un poema épico, ¿no? Más o menos tipo narrativa, tipo narrativa. Muy bien, chicos, ahí tenemos ya de lo que podría ser esto nuestro, nuestra clase del día de hoy. Ya, de esa manera vamos terminando esta parte, la parte teórica, muy bien relacionado a esta, nuestra gran, nuestra gran clase del día de hoy. A ver, ahora sí, quisiera que me hagan algún comentario, alguna pregunta, para de esa manera poder absolverles sobre la literatura clásica. Yo, por eso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Eddie, Alberto. Albert, se pronuncia Albert. A ver, Albert, por favor. Lo que quiero decir es que en la mitología, en Grecia, ¿en qué año fue en la cual descubrieron o hicieron el primer teatro? Ya, esto más o menos está en el siglo VI o V antes de Cristo. Hablamos de siglo en esa época específicamente, no se habla, digamos, de año porque son tantos años, imagínate, miles de años. Entonces, entre el siglo V y VI aparece el teatro griego, el teatro griego. Pero el teatro griego ya después, eso de lo que estaban haciendo en ese entonces, estos grandes hombres, ¿se convierte en qué? Se convierte en literatura. ¿Bien? ¿Listo? Eddie, Albert, o Albert, ¿está bien? ¿Otra pregunta por ahí? Profesor, yo. Francisco, a ver, dígame. Profesor, a mí cuando me contaron la historia de que usted acaba de contar, me contaron de que a mí la mamá con la que se iba a casar se arrancó los ojos y su hijo se tiró, se quemó, creo. No, a ver. Muy bien, Francisco, pero quien va a saber la verdad, vas a ser tú, porque ahora tú vas a investigar. A ver, ¿quién te ha dicho la verdad? Lo que yo sí he podido leer, y acá está, miren, ahora les voy a enseñar dónde está el hipo rey, Sofocles, acá está, miren, acá los tengo chicos. ¿Qué dice allí? A ver, lo voy a acercar. Equipo rey antígona. Acá hay dos obras. Aquí hay dos obras. Uno de Sofocles, que es Edipo rey antígona, son dos obras de él, y también aquí está la otra obra, de otro otro libro. Entonces, en este librito, justamente chicos, ahí está, ahí está cómo es que termina el final. Y el final, como le vuelvo a repetir, es trágico. Y aquí está en el libro, señala y dice de que el gran, Yocasta se llama la mamá, Yocasta, la reina de ese entonces, se ahorca, o sea, con su propia trenza, y el hijo, Edipo, se arranca los ojos, señalando que ya no más soportarán ver esto, esto es lo que ha visto. Y ahí termina la obra, trágica, ¿verdad? Muy bien, a ver, otra pregunta, por ahí sí, dígame. Profe, ¿yo puedo preguntar? ¿Valentino, sí, primero, o Yasmín? Yo, profe. Yasmín, a ver, dígame. ¿Qué significado tenía el caballo Troya? Muy bien, miren chicos, el caballo de Troya, el caballo de Troya, así es reconocido, por lo mismo de que los atenienses, o sea, los griegos, no podían ingresar para derrotar definitivamente a Troya, y apoderarse de su reino, no podían ingresar porque era inexpugnable, era pues una tremenda barrera, una inmensa pared, acuérdate que antes los reinos eran rodeados por una inmensa muralla, ¿verdad? Entonces, los griegos, ¿qué hacen? Idean, vamos a engañarle a estos troyanos, vamos a preparar un inmenso caballo diciéndole, esto es en honor a ustedes. ¿Para qué? Para que nos sintamos nosotros, nosotros nos sintamos perdedores. Pero eso es entre comillas, nada más. Termina un ratito para después intervienes, ¿ya? Por favor. Entre comillas. Entonces, es así como elabora, muy lejos, por cierto, de Troya, ¿no? Y comienzan los griegos a empujar este tremendo caballo que usted ha visto, y lo ponen en la puerta, y le dicen, ¡Oh, rey troyano! En honor a que nos has derrotado, y ya no vamos a seguir con la guerra, le entregamos este bien, este presente, este regalo. Y los troyanos quedan un poco preguntándose entre ellos, ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué? Definitivamente. Y observan bien, y efectivamente era un caballo, nada más. Así como lo hemos visto en la imagen. Y los troyanos cometen el error de su vida. Abrirle la puerta para que ingrese el caballo. ¡Pasar! ¿Terminó? Dije, termino, después usted me hace la réplica, ¿sí? Y ingrese el caballo, y el caballo dentro no sabía qué cosas estaban. Estaban llenos de griegos. Y los troyanos festejan ese día, se embriagan, y en la noche, pues, sucede lo que ya les conté. Sí, quería intervenir. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el que quería intervenir, por favor? Yo, profesor. ¿Valentino? ¿Valentino? Sí. Dígame. Este, hay alguna manera en la que nosotros podemos ver esa obra, porque a mí me pareció muy interesante. Muy fabuloso, ¿no? Ya bien, chico, anota ahora mismo. Bueno, ya, si de repente no tienes la oportunidad de leer la, 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 porque ¿sabes dónde está eso escrito? En la Iliada. Pero si no, vas a verlo en un video, o de repente si tienes Netflix, qué sé yo, programas la película Troya. Ya, no está como la, 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 como la Iliada, sino Troya. Troya. Troya, sí, Troya. ¿Ya? ¿Ya? Y Troya, y va, va a salir ahí cuando ya comienza la película, basada en la novela del gran Homero, dice. Y ahí comienza la historia y vas a ver los personajes, todos ellos, que te va a ir ayudando para que, para que en tus estudios, más adelante, ya en los grados siguientes, vayas entendiendo esto de lo que es la Iliada. Y esta es la Iliada, o la Odisea, chicos, siempre en las universidades toman los personajes, etcétera. Dígame. Dígame. Aquiles, cuando muere, lo queman, ¿no? A ver, no, no, a ver, claro, cuando ya ingresa, a ver un ratito, Araceli, un ratito, hija, después de, ya, ahora termino de responderle a Gabriel, luego Araceli, ¿ya? A ver un ratito. Entonces, mi querido Gabriel, o los alumnos que me están escuchando, una vez que el caballo ingresa, y en la noche, pues, lo dejan ahí como especie de un monumento, y comienzan a abrir las puertas de la barriga del caballo, ¿no? Del vientre, y comienzan a descender los griegos. Y todo, ¡guau!, eliminan a todos. Después, los griegos ya, cuando van a derrotar Troya, lo incendian Troya, arde Troya, todo Troya. Y, definitivamente, el caballo también al final arde, pues. Por eso que no se ha encontrado, no hay ni siquiera una sola astilla. Dígame ahora, ¿sí, Araceli? Ok, profesor. Profesor, ¿cuánto tiempo demoró para elaborarse el caballo de Troya? Me supongo, por lo menos, acuérdate que la guerra contra Troya duró 10 años. 10 años duró la guerra. Y habrán utilizado, pues, por lo menos un año o ocho meses, pisar la elaboración de este caballo. Pero lo han hecho lejos de los ojos de Troya, ¿no? Ellos mismos lo elaboraron, o sea, ya tenían un plan que ellos iban a elaborar eso. No, no, no. Eso fue una última estrategia que utilizaron los griegos para que puedan ingresar. Eso se les ocurrió a los estrategas militares de esa época, ¿no? Para que puedan hacer esta elaboración. Como ya no podían derrotar a Troya, porque querían apoderarse de Troya, no podían, ya les explicó por qué. Entonces, elaboran esta estrategia, ¿no? Este engaño. Y logran de esa manera, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá ha sido la grabación, pero nosotros vamos a seguir la clase, ¿ya? No se preocupen.